Deja que brille tu noche, que resplandezca tu día No te me desenfoque y aléjate de esa cama tan fría Saboré el momento, esa es la filosofía Recuerda que la vida cuando no se disfruta se queda vacía Sacúdete y aléjate Brilla, 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 br Escúcheme, let's go. No importa lo que te pasa, descuida, échale melaza. Baja en dulce el aire de tu casa, el dolor te atrasa. No te quedes quieto, porque tú disfrutes, no faltas al respeto. Con mi corro de molleto, matamos la liga. Dios está contigo, así que descuida. Arriba ese ánimo, disfruta de la vida. Levanta esa frente, abre tus brazos, respira. Deja que brille tu noche, que resplandezca tu día. No te me desenfoque y aléjate de esa cama tan fría. Saboré el momento, esa es la filosofía. Recuerda que la vida cuando no se disfruta se quedaba así. Sacúdete y alégrate. Brilla, 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 brilla. Mente positiva, disfruta cada instante. De lo que paso aprende, pero sigue pa'lante. No hueles rencores, te lo enseña el gigante. Sonríe y en la vida, tu futuro es brillante. Oh, 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 sal para que brille de noche. Sal para que brille de día. Oh, 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 brilla, 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 brilla. Deja que brille tu noche, que resplandece tu día No te me desenfoque y aléjate de esa cama tan fría Sabore el momento, esa es la filosofía Recuerda que la vida cuando no se disfruta se quedó así Sacúdete y alégrate Mis niños, mis niñas, vea que es culpable De ponerlos a brillar, ¿me entiendes? It's your boy, it's your karma Y ahora ando con mi hermano G.A.B. Desde Music Maker Studios G.F. Universe Linaje Elite Faro